Pasaba por aquí y al ver a Marcela mal, me paré a preguntar si estaba bien. No, estoy bien. Cuando necesitemos tu ayuda, te llamamos. ¿Te parece? Bueno, quizá no va a ser necesario porque tienes la virtud de aparecer siempre en el momento indicado y oportuno. Ya, Alessandro, mi amor, ya, por favor, por favor, no vemos esto más grande. De cualquier manera, qué bueno que te veo, Alessandro, porque hay cosas que creo que debes saber. Ah, no me digas. ¿Qué estás hablando, Victoria? ¿Qué quieres decir con todo eso? Creo que fui muy clara. De lo que hablo es de quitarles estúpida la posibilidad de volver a chantajearnos. Pero es que puede ser... Sabe demasiado, Mauro. Nosotros nos arriesgamos mucho. Conmigo no cuentes, Octavia. Desde que te ayudé a buscar a esa gente para que arreglara la camioneta de Alessandro, no duermo. No puedo estar tranquilo. Vivo atormentado por esa desgracia, por el dolor que te causé, por el daño que me he hecho a mí mismo al ser tu cómplice. No, Octavia, no vuelvo a ser parte de Gota Rubín conmigo. No cuentes. No, Marcela, ya te lo dije. Yo no voy a ir. Ay, pero mi amor... No estoy dispuesto a recibir otra humillación. Ni voy a ir a un lugar donde yo no soy bienvenido. Por favor, entiéndelo, Marcela. A ver, a ver, piénsalo. No tenemos por qué escondernos ni por qué renunciar a nada. Son ellos los que están mal. Son ellos los que están siendo injustos. Nosotros no tenemos por qué sentirnos mal. Son ellos. A ver, prométeme que lo vas a pensar. Por favor. Es que yo no tengo nada que pensar sobre eso. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a decirle a María Laura que al menos yo sí voy a estar presente, ¿sí? Que no tiene por qué renunciar a su sueño. No me importa lo que hagan tus padres ni cómo me reciban. Voy a acompañar a mi prima, les guste o no. Marcela, yo... A ver... Ya, mi amor. Me encantaría que fuéramos juntos. Ahorita vengo. Y depende de ustedes, mi alegría. Ustedes son mis invitados de honor, son mi familia. Y si tú no vas, pues nada vale la pena, la verdad. Alecito, yo nunca te he pedido nada. Ahorita lo ruego, te lo suplico, te lo imploro de rodillas. No, 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 no hagas eso. Por favor, por favor. No hagas eso sobre la obra. Por favor, te lo suplico. Es que nada más quiero que... Está bien, está bien. Voy a ir a tu presentación. ¿Sí? Sí, 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 voy a ir. ¿Qué pasó? Marcela, ¿qué crees? Alessandro aceptó. O sea, que todos van a ir a mi presentación. ¿Y entonces a qué vienen al pueblo? Vinimos a ver unas cosas del vendaval. ¿Ya le dijiste que el vendaval? Sí, sí, Alba. Ya le dije que tenemos varios pendientes que atender y que entre más pronto resolvamos, mejor. Mi amor, ¿qué tal si vas buscando al gerente y yo aprovecho para pedirle a Alba que compre algunas cosas que necesito? Sí, claro. Te veo adentro. Gracias. Uy, ¿por qué con la riegas, Alba? Ay, pues, ¿qué no le habías dicho que la metida del vendaval es suyo? No, Alba, pues no. No, pues es que yo pensé. Además, con lo que le pasó a sus papás, pensé que ya le habías dicho que no tenía que sentirse como perrito sin dueño y que el vendaval era parte de suyo. No, Alba, no. El vendaval no es un premio de consolación. Es un regalo. Un regalo que en este momento Alessandro no va a valorar. Ay, yo estaba a pensar que lo hago para compensarlo. Y la verdad no es así. Pero mira... No, 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 pero nada. Mira, antes de que Alessandro sepa que yo le cedí la mitad del vendaval, tiene que amarlo como yo lo amo. Tiene que aprender a ver en esas tierras lo que yo veo. A sentir las suyas antes de sentirse dueño. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, te entiendo. Y además creo que tienes razón. Ya, perdóname. Ya no vuelvas a indiscreciones y decir cosas que no. Solamente tú y el abogado lo saben. Así que mucho cuidado, mamá. Sí, ya. Por favor, porque si no... Perdóname. Yo sé que tienes miedo. Sé lo que implica para ti dejar esa zona de confort de donde estás. Porque te sientes de alguna manera segura. que lanzarte a conquistar lo desconocido sin saber cuál va a ser el resultado. Yo te entiendo, linda. Da miedo. Pero ¿sabes qué? Vivir así no es vivir. Es sobrevivir y tú te mereces algo mejor. Y también, mi hijo, se merecen el uno al otro. Claro, si es que están dispuestos a luchar por su amor. Y yo sé que Román lo está. Pero yo no. No me digas eso, linda. No me lo digas porque no te creo. No, tú quieres estar con Román. ¿Y eso qué? Él está en la cárcel y yo estoy aquí. En otra cárcel. Para usted es muy fácil llenarme la cabeza de sueños que no voy a cumplir. Claro que puede. Es cuestión de que te lo propongas y que te atrevas a dar el primer paso, linda. Aquí está su café. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras, linda? No, nada. Si me hace favor usted aquí. Ajá. Y el señor acá. ¿Ya es todo? Sí. Ya nada más le pido a mi secretaria que me capture los datos en la computadora y está todo listo. Permítame un momento, por favor. Sí, gracias. ¿Ya te sientes más tranquilo? Sí. Ya no tendré que pedirte autorización para hacer ciertas inversiones. ¿De qué estás hablando? ¿Cuáles inversiones? Marcela, ¿nunca has pensado en poner un hotel en la hacienda? ¿Un hotel? Ay, no. ¿Cómo crees? Claro que no lo he pensado. ¿Y por qué no? No es una mala idea. Muchas haciendas se han convertido en hoteles de lujo y les ha ido muy bien. El Veneval no va a ser un hotel. Mi papá nunca pensó en una cosa así. Él la veía llena de campos sembrados, de animales. Una hacienda productiva. Convertirla en un hotel es una manera también de hacerla productiva y muy sustentable. Alessandro, no puedo creer que me estés proponiendo esto. Tú me has escuchado hablar de la hacienda mil veces. Es mi casa, mi corazón, mi piel. Yo lo sé, pero ¿qué tiene de malo explotar su potencial turístico? Es tan válido como explotarla en su potencial ganadero o como tierra de cultivo, Marcelo. No, no es lo mismo. Ah, no es lo mismo. A ver, dame razones. No, no tengo razones. Solamente sé que no quiero hacer eso con mi hacienda. ¿Tu hacienda? Claro. Igual no me entiendes perfectamente. Mi hacienda es tu hacienda. El punto es que yo no quiero eso. Se está cerrando una idea y una opción perfectamente viable. Estamos hablando de la parte norte que es la que tiene a la mejor vista. ¿Por eso querías mandar limpiar esa parte? No, era por eso. Era porque así podríamos mandar el ganado para allá y dejar los terrenos para la parte de siembra. Ah, sí, ¿desde cuándo te volviste un experto? Desde que llegué al vendaval me he puesto a trabajar. He aprendido un poco sobre esto, Marcela. No seré ningún experto, pero sé manejar muy bien los negocios. El vendaval no es un negocio, entiéndelo. No lo es ni lo será nunca. Marcela. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasa? No, nada, una tontería. No, no, no. Yo no creo que sea una tontería si tienes los ojos llorosos. Pasaba por aquí y al ver a Marcela mal, me paré a preguntar si estaba... No, estoy bien, señor. Cuando necesitemos tu ayuda, te llamamos. ¿Te parece? Bueno, quizá no va a ser necesario porque tienes la virtud de aparecer siempre en el momento indicado y oportuno. Ya, Alessandro, mi amor, ya, por favor, por favor, no hagamos esto más grande. De cualquier manera, qué bueno que te veo, Alessandro, porque hay cosas que creo que debes saber. Ah, no me digas. ¿Cómo cuáles? Que aparte de ser oftalmólogo, también eres veterinario. Porque ya me enteré que no solo llevaste a mi esposa a hacerse unos estudios a la capital. También le hiciste el favor de vacunar al ganado. Alessandro, por favor. Alessandro, ¿ya? El veterinario ya se había ido. Marcela necesitaba ayuda, es todo. Y ahí estabas para dársela tú, ¿no? ¿Qué coincidencia? Mira, me extraña, me extraña, Alessandro. Sí, ¿qué te extraña? ¿Qué te extraña? Pues que tú eras así, celoso. Tú tampoco eras así de entrometido cuando nos conocimos. Nuestra amistad comenzó porque yo me interesé por la enfermedad de Marcela. Ah, no me digas. Yo no he cambiado ni mi forma de ser, ni mi comportamiento. A ver, ya, Alessandro, Emiliano, por favor, se los pido. Ya dejen de discutir. Tenemos cosas que hacer. Quiero ir a ver a Mateo. Ya que termine de hablar con Emiliano. Entonces te espero en la camioneta. Marcela sabía que tú tenías un día muy difícil y lo que no quería era angustiarte. Yo conseguí la cita para ese día porque créeme que no es nada fácil conseguir un espacio en ese lugar. Si es que es cierto que le hicieron esos estudios. ¿Qué estás insinuando? Que no hay tales estudios, evidentemente. Claro que los hay. Y eso es lo que deberías de valorar. El esfuerzo que hace Marcela para checarse en lugar de estar pensando que estamos planeando una especie de complot en contra tuya, por favor. Quiero verlos. Por supuesto. Vamos, pues, vamos. Me los entregan unos días. Por favor, Alessandro, no pongas en duda mi amistad. Por algo que sí, a lo mejor fue un error de mi parte. ¿Un error, Emiliano? ¿No te parece que ella es un error tras error? De acuerdo, te entiendo. Lo más necesitas. Entiendo. Ya te expliqué cómo fueron las cosas. Y creo que no tienes ningún motivo para pensar que tengo una segunda intención con ella. No, pues solo eso me faltaba, caramba. De hecho, pensaba llamarte para tener una plática contigo sobre el estado de salud de Marcela. ¿Puedes decírmelo ahora mismo? ¿Aquí, en la calle, con Marcela esperando? Sí, aquí. Además, por lo que entiendo, van a ir a ver. Ahora, te estoy diciendo. Está bien. Por mí no hay ningún problema. Voy a avisarle a Marcela. Adelante. ¿Ya acabaron? No. Vamos a ir a su consultorio. Amor, ya, por favor. No me tardo, Marcela. Bueno, te espero a la panadería de Amadeo. Voy por un café. Cuando quieras. Me tardo. ¿Y esta mano santa es para quién, eh? Es una locura. Dímelo a mí. A ver, el siguiente es. A ver, no me empuje, por favor. No me metí. ¿Por qué no mejor te vas a tu casa? Si yo te llevo más tarde. Si no te van a linchar aquí. No, pero aquí es que aquí quiero mi palo. No, pero aquí es que el otro palo. ¿Quién quiere el otro palo? A ver, dónde está. Venga, mi hija. Nada. Atascar a tu abuela. No te vuelvas a meter con lo que no es tuyo. ¿Y qué? ¿Tú me vas a enseñar? Sí, te voy a enseñar. A ver, ¿cómo? ¡Sí! Alba, 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 Alba. Alba, 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 ya, venga. Ya, por favor, Alba. Alba, ya, Alba. Ya, 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 ya. Ya, vamos, encálmelo. Cerramos el changarro, ya. No, ella empezó. Yo no empecé. Y Alba, 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 tiene novia para que conmigo. A ver, papá. No importa. Tú, 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 tú. No me importa. No me importa. No me importa. Oye, oye, les voy a pedir que les alojen la panadería. Regresen en un par de horas y aquí perejo que les va a dar su turno, por favor. No, 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 no. Ya lo tiraron todo. Por favor, señoritas, por favor, por acá. Por acá, ¿sí que no hay pedales? Sí, a ver, tú eres el uno. Por favor, sí, por favor. Por favor, ahorita regresan, ¿sí? Por favor, por favor, chicas, pasen. Ahorita, ¿quién era la uno? A ver, ¿quién era? ¿Vené, López? Sí, señor. La uno. La uno, a ver. Es que ya de la uno. ¿Qué pasa? Alba, tranquila, por favor. 16. La uno. La uno, también. ¿Ya? La 16. Hijo de la gracia que me dejaron, pero bien despeinada. Ay, Amarillo, no ayudes. Mejor apúselo un té o algo estás viendo. Ventila. Ay, primita, ¿quién te viera? ¿Nunca te había visto pelearte? ¿Hacía trancazo limpio? Bueno, que estuviera manca. Si se meten conmigo, le doy sus trancazos. Me faltaba más. ¿Tú? ¿Me vas a cuidar? Esa llavecita maestra que te abre las puertas a todos los documentos importantes de la Marcella. ¿Tú? Vamos. No, no, no. Así que era esto. Marcela le regaló la mitad del vendaval a su marido. ¿Y ya se lo habrá dicho? Te estás comportando como una mocosa. Estás loca. Te... Sí, lo quiero. No sé qué hora pasó, pero lo quiero. Ay, no, ya. Ya, ya, está bien, ya. No, ¿qué hago? Te juro que no quería, no quería, no quiero. No quiero, no quiero. No te rías. La enfermedad avanza cuando hay mucha tensión. Y el estrés en la vida de Marcela ha sido muy alto, sobre todo en el último año. ¿Qué se puede hacer? Tú, como su esposo, debes evitar las situaciones que le estén causando estrés. Y el que Marcela se mantenga tranquila puede ser la diferencia en conservar la vista o no. Voy a poner todo de mi parte, pero considera que Marcela es así, Emiliano. Ella es pasional, es explosiva. Esa es su naturaleza. Sí, sí. Y esa es una de sus grandes cualidades. Pero tiene que aprender a controlarse, Alessandro. Tú tienes una gran mujer que daría la vida por ti. Así que deja de hacerte ideas. Gracias. Para ella no existe nadie, absolutamente nadie más que tú. Y eso te lo estoy diciendo no solamente como médico, ¿eh? También como amigo. Como tú, amigo. Y créeme cuando te digo que no tienes por qué desconfiar de mí. ¿Qué tal si no es de ti de quien desconfío? ¿Entonces de quién? ¿De Marcela? Tal vez. Pero porque te he dado motivos, no lo creo, por favor. Por lo pronto, te voy a pedir que te mantengas lejos de mi esposa. Gracias.